Muy buenas tardes a todos quienes nos sintonizan aquí en Colima Noticias, nos encontramos transmitiendo en estos momentos desde la petatera, esta pues monumental plaza hecha de petates y sogas y por supuesto madera, que pues ya lleva un considerable avance de construcción. Hay que recordar que es los máximos festejos charrotaurinos en la edición 166 de estos festejos charrotaurinos y pues que son en honor a San Felipe de Jesús. Esta monumental obra lleva un considerable avance, aquí vemos a trabajadores que le están echando todos los kilos, todos los martillazos y los clavos para tenerla lista. A más tardar lo que es el 3 de febrero con el objetivo de realizar la misa al Santo Patrono San Felipe de Jesús para el 5 de febrero y posteriormente dar arranque a los máximos festejos charrotaurinos. Que son, pues no solamente a nivel nacional, sino ya son reconocidos a nivel internacional y donde se realizan diversos espectáculos, tanto charrotaurinos como musicales también. Este es el lugar en Villa de Álvarez, aquí nos encontramos, aquí vemos los avances de construcción. Vamos a adentrarnos un poquito para ver lo que podemos ver en este espacio. Si usted ya ha venido cuando está construida, así es como se ve cuando se está levantando la petatera. Esta artesanía, la considerada artesanía más grande del mundo, porque fue declarada también como un lugar reconocido a nivel mundial. Estamos entre petatera, ahora sí que en la petatera, entre petates, de cómo, cómo la están levantando esta plaza de toros. Es considerada por muchos como una gran obra derivada que nada más se utilizan lo que son petates, clavos, sogas, madera y se levanta. Y, pues, una gran cantidad de personas es la que puede asistir a este espacio, que es de gran disfrute, para el disfrute de quienes gustan de los eventos charrotaurinos y, por supuesto, también de los espectáculos o musicales. Esta es la petatera, nos encontramos en el centro de este plaza de toros, que está siendo levantada para concluir el 3 de febrero próximo. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias.